¡Soy yo! ¡Snake! ¡Woohoo! No está mal, ¿eh? No, eso no vale. Bueno, pues, ustedes quieren saber todo de Super Mario Galaxy 2 y es un honor presentarles una cine para comenzar para ustedes y van a jugar también el juego. Hay un rumor que para hacer la prueba, para hacer la preparación para Galaxy 2 y de hecho, ¡anudas en favor! ¡Que no se puede ver! 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 ¡Vamos a todos! ¡Aquí, a ati, vámonos!